Con el objetivo de promover el talento y el arte de los escolares, los días 17 y 18 de septiembre se realizará en el Teatro Municipal de Trujillo el segundo festival de teatro denominado Tupac Amaru. La iniciativa cuenta con el apoyo del Consejo Regional de la Libertad. Con las actividades que puedan realizarse, en este caso conferencia de prensa, premiación que deberán ser en la casa de la entidad con las autoridades principales de educación, también nosotros vamos a certificar desde el gobierno regional y desde el Consejo Regional también vamos a premiar este hecho que tiene que ver directamente con un espacio cultural y que tiene que ver con la formación de los alumnos. Colegios de diferentes provincias de la libertad que clasificaron para la etapa regional participarán de este concurso. La etapa provincial está a cargo del Colegio Horacio Ceballos Gámez. Tenemos las delegaciones que van a venir de Virú, Ascope, Julcán, Huamachuco y también los ganadores del Festa Provincial porque nosotros organizamos la etapa regional, pero hay una etapa provincial que lo está organizando el Colegio Horacio Ceballos Gámez. Los ganadores de la provincia de Trujillo y el organizador también participan en este concurso. Y de acá el elenco ganador a nivel regional se va a Lima, a Guarmey, a la macro regional y esperamos que vayan los mejores elencos y den lo mejor por la región La Libertad. Los organizadores resaltaron la realización del evento que tiene como promotor a un representante de la cultura regional. Cada delegación participante estará conformada por 12 estudiantes en promedio. La preparación de estos estudiantes va a significar pues esta obra teatral El Curandero, ¿no? Y rescatando todas esas costumbres y tradiciones que también se han dado, ¿no? Y nosotros provenimos de un pueblo muy tradicional como es Moche. Ya lo saben, todos invitados a participar y también formar parte de este festival que expondrá el talento de los escolares para la actuación e interpretación.